¡La música, amigos! Musical 3.14 Muy buenas noches Niña mimada Eres caprichosa, orgullosa e impulsiva No tienes conciencia, niña mimada Con esa arrogancia de malos modales Eres altanera Se acabó Se terminó el juego de teje y manejes Con esos enredos Se acabó, ya no hay más paciencia Márchate y no vuelvas Soy yo quien te deja Se acabó Se terminó el juego de teje y manejes Con esos enredos Se acabó, ya no hay más paciencia Márchate y no vuelvas Soy yo quien te deja Esa mujer llorona Chora, tinta una zanfona La luna mala dice que va embora Dar y a poco se arrepende y llora Chora de amor Chora de pajón Chora de saudad Chora de tristão Chora cuando cree Chora sin parar Chora, tinta una zanfona Chora de chora Chora de chora Cada domingo de sol y calor, yo vi el locuro y perder y cantar Venía allí, sentada en la cama, tomando un sol, pequeño enrolado, igual caracol Yo vi una linda mujer bronce, ¿eh qué voy a ser? Yo vi una linda mujer bronce, ¿eh qué voy a ser? Perdí la cabeza, pulé en la piscina, ¿eh qué me lembré y no sabía nadar? Quase moco, bebi tanta agua, mas valeu a pena, que el tiempo que la boca fue aquella pequeña Y después de todo, quis me enamorar Ahí está queriendo, eso Como baila Posada, si dice Tres, catorce, para vos, ahí va Sigue, sigue, sigue Seguimos bailando, ritmo de Brasil, le hice más o menos así Tres, catorce, para vos, ahí va La tierra, mi tierra, yo soy fiel Estampas de índio campeero que fue criado en Galvão Y entre Mati y Valerone, esa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así nomás! ¡Se va queriendo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Será hasta la próxima! ¡Musical 314! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos!